Hubo una sesión del Comité Directivo Municipal en donde tomó protesta Miguel Ángel Vázquez, por eso estaba ahí en el tenolete. En los estancitos del PAN está que cuando se hace una renuncia pública, como fue el caso, porque lo hizo pública en sus redes, el secretario general del partido de manera automática toma el cargo, cosa que ya sucedió hoy a las 8 de la mañana. Y pues yo les agradezco a los diputantes y al Comité Directivo Municipal que hayan actuado de esa manera tan rápida para reponer una figura tan importante como es el presidente del Comité Municipal.